En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cientos de niños de casa hogar recibieron un día de alegría y sorpresas. El zoológico Benito Juárez de Morelia abrió sus puertas a cerca de 10 dependencias, entre ellas el DIF estatal, que dotaron de juguetes para ser distribuidos en municipios de alta marginación. Citlaly Montejano, directora de asistencia social del DIF estatal, dijo que el objetivo es fomentar el sano desarrollo en los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Porque no hay como fomentar el desarrollo y el sano desarrollo de los niños michoacanos. Y creo que una pieza importante son los juguetes que se entregan desde el día, que son motivo de alegría y de sonrisas para todos los niños michoacanos. El grupo de baile hawaiano alegró a los pequeños que pacientes esperaban sus juguetes dulces y pastel que tenían preparadas las autoridades para ellos. Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, titular de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, dijo que los funcionarios y la sociedad en general deben tener presente a la infancia, ya que son el futuro de un mejor Estado. Creo que debemos todos siempre de pensar en la población infantil del Estado de Michoacán. Para construir futuro en Michoacán, es necesario que todos pensemos en la niñez de nuestro Estado. Dijo que pese a la situación financiera del Estado, no es la peor, se deben hacer esfuerzos para fomentar la convivencia y desarrollo de los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y que la crisis económica que azota al gobierno de Michoacán no sea un obstáculo para poder tener esta convivencia ciudadana, para poder tener esta convivencia con los niños, que estemos presentes, que estemos vigentes. Los pequeños, contentos, ilusionados, fueron pasando por un jugante y después realizaron un recorrido por el zoológico. Al evento fueron invitados los niños de la Casa Hogar El Buen Pastor, del Centro de Atención Comunitaria de la Comunidad de Nieves, del Jardín Alfredo Salza de Pátzcoro y del Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. ¡Gracias por ver el video!